Cuando hablo de premeditación negociada multipartidariamente, no hablo al pedo. El juego de las Tres Marías, de las Marus, de las Marulanda, de las Mari, de las Chicha Mariani, fue todo pensado y premeditado para jugarlo políticamente, de Marijuan, el juez. ¿Se entiende? Primero, fue ideado para crear la ley antiterrorista. Segundo, fue ideado para crear la persecución política de cuadros políticos, de pensadores políticos, de trabajadores. Y está desplegado con mano de obra policial y mano de obra judicial desde el Vamos. Entonces, como es un coacuerdo multipartidario, a mí me resulta extraño que los que cantan en contra de la ley antiterrorista se hayan prestado al juego de las Tres Marías, si es el juego de aplicación de la misma. Esto, este documental que yo realizo, sobre cómo se instalan las deudas externas, sobre cómo se instalan los plan Cóndor sutiles, sobre cómo se instala el hacer de la política legítima una cuestión de terrorismo, fíjate cómo yo, militando en partidos oficiales, oficializados democráticamente, con planilla democrática y acción democrática, los mismos partidos cocrearon las emboscadas necesarias en mi contra, abnegándome de derechos jurídicos, de acceso a abogados y demás. Y la prueba está que yo envíe mensajes a Correpi, al CELS, a organismos de derechos humanos, estando militando en partidos políticos, y no tuve respaldo en ningún momento. Al contrario, todos hicieron todo el ejercicio judicial y político necesario para tratar de construir en mi contra un caso que evidentemente tiene mucha premeditación previa y lo desplegaron a través de los años. Entonces, y es más que obvio que tiene patas macristas desde el vamos, y que pasa por Carrió, pasa por un montón de lugares, es muy obvio que es así. Entonces, que manden mano de obra a robarme documentación, digo, es raro, y la censura en mi contra continúa garantizando un ejercicio puntual que tiene una intención muy concreta. A mí me parece que si eso no te demuestra el grado de traición que hay, y difícilmente algo te lo demuestra. O sea, son los partidos los que matan a los cuadros políticos que no queremos la corrupción y que no queremos la violencia. Son los mismos partidos, te lo vengo explicando hace tiempo. Son los mismos partidos los que no queremos la violencia del Estado practicada en forma desmesurada como forma de persecución política y que no queremos la violencia de partidos desmesurada como forma de corrupción política. somos eliminados por los mismos partidos políticos y por el sistema en un coacuerdo que ellos pactan y donde se enriquecen a través de dichos coacuerdos. Entonces, no, no, no. La censura fue una forma de garantizar poder generar la construcción social del terrorista, del tipo que no está todo muy, muy premeditadamente pactado y no pueden hablar de ignorancia porque ellos mismos cantaban sobre la judicialización de la política, sobre la ley antiterrorista y sobre un montón de cosas, y ellos mismos me censuraron para dar el marco político y ellos mismos robaban videos donde había mano de obra patoteril y policial y política. O sea que no hay chamuyo acá. Y bueno, cuando digo ellos mismos me refiero al multipacto partidario, ¿no? Y mediático. Así que no, no, no. Es muy claro esto. Es muy claro esto. O sea, las derechas son instaladas porque están atravesados los sectores que se dicen que no son de derecha en un constante negociado con la derecha jurídica y con la derecha estatal. O sea, es continuo y constante. Y con la derecha empresarial, obviamente, ¿no? A nivel internacional. Es continuo y es constante. Coacuerdan las leyes de persecución política. Y a tal punto es así que podríamos recordar datos históricos muy relevantes y muy interesantes en esta situación. Pero muy relevantes y muy interesantes. Datos que se omiten y que se pasan por alto sobre posicionamientos políticos y discursivos que ahora parecen haber olvidado muchos personajes de golpe, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!